Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia toma el control de Mariupol y descarta asalto final en la zona industrial. Autoridades locales hallaron fosa común de 30 metros cerca del puerto y exigen salidas de civiles. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El presidente ruso Vladimir Putin celebró el jueves el éxito de sus tropas al tomar la ciudad portuaria de Mariupol en el sudeste de Ucrania y descartó un asalto final a la zona industrial donde se atrincheraron los últimos resistentes. Después de aguantar casi dos meses de asedio y estallidos, las últimas tropas ucranianas están escondidas en la enorme aseria de Azovstal, de esta ciudad del mar de Azov, estratégica en el plan de Moscú de unir los territorios prorrusos del Donbass y la península de Crimea ya enezada en 2014. Los ultimatos lanzados por Rusia no han llevado a la rendición de estos soldados. Uno de los comandantes pidió garantías de seguridad a los países occidentales para dejar el recinto donde, según Kyub, también hay alrededor de mil civiles. En este contexto, considero que el asalto propuesto de la zona industrial no es apropiado. Ordeno anularlo. Declaró Putin en un encuentro con su ministro de defensa, Sergei Choí, difundido por la televisión. Se tiene que pensar en la vida de nuestros soldados y oficiales. No se tiene que penetrar en esas catacumbas y arrastrarse bajo tierra. Prosiguió. Bloqueen toda la zona de tal forma que no pase ni una mosca. El ministro indicó que unos 2.000 militares ucranianos resisten en ese complejo sin evocar el número de civiles. Casi desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero, Mariupul ha sido uno de los lugares donde se ha concentrado la ofensiva rusa. Las autoridades locales temen de más de 20.000 personas en la localidad debido a los estallidos, pero también por la falta de agua, comida y electricidad. ¿Qué opina de esta noticia? Gracias por estar acá. Noticias al día. ...europeo Charles Mitchell en Kiev, en donde enfatizó que, y cito, todos los muchachos de Mariupol quieren nuestra victoria, quieren una ciudad libre. Ninguno de ellos se va a rendir al enemigo y agregó que se trataba de un sentimiento interno. Pero vamos de inmediato con Rafael Romo, quien nos acompaña desde Ilviv, Ucrania, con el reporte. Adelante. Es una nueva esperanza para los cientos, si no miles de civiles y soldados ucranianos atrapados en una planta siderúrgica en Mariupol. Una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que los rusos podrían estar dispuestos a permitir el paso seguro de civiles y soldados heridos desde la ciudad portuaria del sur. La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, le dijo a CNN que esto involucraría a aliados de la OTAN, pero sin dar mayores detalles. Después de desafiar un ultimátum el domingo e ignorar la fecha límite para rendirse el martes, otra fecha límite para que los ucranianos depusieran las armas expiró este miércoles por la tarde sin indicios de que algún ucraniano lo haya hecho. El comandante de la última brigada que luchó por Mariupol dentro de la planta siderúrgica había pedido anteriormente un paso seguro para sus soldados heridos y los civiles que se refugiaban en el sótano de la planta. Dijo que el destacamento militar de Mariupol tiene más de 500 soldados heridos y cientos de civiles entre ellos. La ofensiva militar a gran escala de Rusia ya está en curso en el este de Ucrania, pero según la última evaluación de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido, las fuerzas ucranianas han repelido numerosos intentos de avance rusos en la crucial región de Donbass en medio del aumento de los bombardeos y ataques de Moscú en el área. En una nueva señal de la devastación generalizada que las fuerzas rusas ya han causado en el este de Ucrania, el jefe de la administración militar regional de Lujansk advirtió este miércoles sobre posibles provocaciones rusas durante los próximos servicios de Pascua y le pidió a la gente que considere realizar celebraciones religiosas en línea. La mayoría de los ucranianos son cristianos ortodoxos, quienes este año celebrarán la Pascua el próximo domingo. Rafael Romo, CNN, Lviv, Ucrania. Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que Rusia notificó con anticipación sobre el lanzamiento de pruebas de su misil balístico intercontinental este miércoles. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, detalló que esos lanzamientos son rutinarios y no significan una amenaza para Estados Unidos o sus aliados. Desde Rusia, el Ministerio de Defensa informó que el misil Sarmat se lanzó con éxito desde un cosmódromo en el norte de Rusia con dirección a la península de Kamchatka, en el extremo oriente del país. Según la agencia estatal TASS, el presidente Vladimir Putin felicitó a los militares y dijo que este lanzamiento dará de qué pensar a los que intentan amenazar a Rusia. Escuchemos más de lo que dijo. Esta arma verdaderamente única fortalecerá el potencial de combate de nuestras fuerzas armadas, garantizará de forma fiable la seguridad de Rusia frente a amenazas externas y dará que pensar a aquellos que, en medio de una retórica frenéticamente agresiva, intentan amenazar a nuestro país. Pero volvamos a Ucrania, específicamente en Mariupol. El ayuntamiento de esa ciudad portuaria en Ucrania dijo que una parte del astillero naval de Azov ha quedado gravemente dañado por los combates en esa ciudad. Este video publicado por las autoridades locales ha sido verificado por CNN. Allí se observan escombros esparcidos fuera de la puerta, donde un auto y maquinaria parecen bloquear el acceso. Las fuerzas ucranianas continúan resistiendo los ataques rusos en Mariupol. Recordemos que un comandante dijo a CNN que la situación en la cercana planta siderúrgica de Azovstal es crítica y se trata de uno de los últimos bastiones en la ciudad que sigue bajo control ucraniano, al menos eso se informan las autoridades. Y es que la llamada segunda fase de la invasión rusa en Ucrania avanza en el este del Donbass. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, reiteró los dos objetivos públicos de su país. Primero, asegurar las regiones de Donetsk y Luhansk. Y segundo, derrotar a la resistencia restante en Mariupol. Pero vamos a hablar sobre este tema y para ello nos acompaña Sal Emery en directo desde Jerusalén. Sal, muy buenas noches. La presión de las fuerzas rusas continúa y parece concentrarse además en Mariupol. La verdad que las imágenes son sorprendentes, pero ¿cuál es el interés logístico de tomar esta ciudad? Por supuesto sabemos que es portuaria. ¿Es esto entonces en realidad el objetivo que tiene Rusia? Así es, Alejandra. Buenas noches. En primer lugar, es importante porque Mariupol domina el estratégico Mar de Azov. Y en segundo lugar, porque es vital para Rusia para lograr este corredor territorial, este corredor terrestre continuo que va desde la anexionada isla de Crimea hasta la zona rusa, pasando por supuesto por la zona de Donbass. Como tú decías, son horas dramáticas en Mariupol, concretamente en esta planta metagógica de Azovstá, donde los ucranianos continúan resistiendo. Es básicamente el último feudo, el último foco de resistencia ucraniano ante el ascenio masivo de Rusia. Se trata de una planta muy importante que es propiedad del hombre más rico de Ucrania, Agnetov, y que la feria, es decir, esta planta, es una de las más grandes de Europa, con 11 kilómetros cuadrados. Por tanto, ahí están refugiados en los túneles, túneles blindados, y por eso es más difícil para las tropas rusas poder llegar a esas personas. Ahí hay civiles y también militares. Uno de ellos, el mayor, Sergei Bolina, ha hecho, es darle un llamamiento al mundo, destacando que el enemigo ruso es superior en una proporción de 10 a 1. Escuchémosle. Esta es nuestra declaración al mundo. Esta podría ser nuestra última declaración. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.